Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Erles Discounter. En esta ocasión vamos a hablar sobre las lanzas, en qué momentos es recomendable utilizarlas, qué tipos de lanza hay y qué tamaño y hablaremos también sobre las roscas, un tema muy importante. Como puedes comprobar aquí nosotros tenemos la pistola, la lanza y el portaboquilla. Antes de comprar una lanza es fundamental saber si es compatible con tu pistola, en el caso de que sea compatible no va a haber problema, en el caso de que no sea compatible también existen conectores que te vamos a mostrar en este vídeo, así que vamos a ello. Las lanzas Erles tienen diferentes aplicaciones, pintar techo, suelos o rincones donde no llegamos, pero sus aplicaciones no acaban aquí. Algunos pintores utilizan lanzas de 25 centímetros por motivos de salud, para estar más alejados de la niebla de pulverización. Los alargadores Erles también son utilizados para pintar desde andamios y así conseguir una pulverización más uniforme. ¿Qué tamaños de lanza hay? Existen diversos tamaños de alargadores Erles en función de la aplicación. Los tamaños son 1,80, 1 metro, 50 centímetros y 25 centímetros. ¿Cómo elijo el tamaño de la lanza? Como ejemplo yo mido 1,80. Si alargo el brazo llego a 2,20 metros aproximadamente. En un techo de por ejemplo 3,20 de altura elegiría una lanza de 1 metro. ¿Tiene lógica no? Pues no. ¿Crees que sería cómodo trabajar toda la mañana con el brazo totalmente estirado? Acabarías con un dolor de espalda tremendo y tampoco agilizarías mucho el trabajo porque la distancia sería muy justa. Recomendamos trabajar con una lanza más larga que el espacio entre tu mano y la pared. La razón es que podrás trabajar con el brazo flexionado reduciendo tanto la tensión en el brazo como en la espalda. Otra ventaja de tener una lanza algo más larga es que podrás trabajar sin pulverizar directamente encima de tu cabeza. De esa forma evitarás que la nivela de la pintura te caiga encima. ¿Pueden unirse dos lanzas para hacer una lanza más larga? No te lo recomendamos. Primero porque la unión de la lanza es siempre más endeble, por lo que perderías estabilidad. Segundo porque al trabajar con presión con una zona endeble, como la unión de dos lanzas, podrías correr el riesgo de accidente. Pistolas para lanzas. Puedes utilizar las lanzas con cualquier pistola Herles, pero para empresas que utilizan lanzas Herles de forma intensiva, existen pistolas con una forma ergonómica que permiten trabajar con mayor comodidad, sin adoptar posturas extrañas, sobre todo con las extensiones más largas. La diferencia de las pistolas para lanzas con las pistolas normales es el ángulo en el que se trabaja. ¿Cómo se enrosca la lanza con la pistola? Este tema es sumamente importante. Si tienes una pistola y una lanza, pero no las puedes enroscar, es como si no tuvieras nada. Las lanzas tienen una rosca de 7 octavos, mientras que la rosca de las pistolas puede variar. Las pistolas Graco tienen una rosca de 7 octavos, al igual que los nuevos modelos de pistolas Wagner, mientras que los modelos antiguos de Wagner tienen una rosca de 11-16 agos. Por tanto, si tienes una pistola con rosca 7 octavos, no tendrás problema. Si por el contrario tienes una de las antiguas pistolas Wagner, deberás añadir un adaptador hembra 11-16 agos, macho 7 octavos. ¿Cómo se enrosca la lanza con el portaboquillas? El portaboquillas se coloca en la parte superior de la lanza. En el caso de que tengas una pistola Graco o Wagner último modelo, no tendrás problema, ya que la rosca también es de 7 octavos. En el caso de que tengas una pistola Wagner antigua, tendrás que comprar un portaboquillas nuevo, ya que no hay adaptadores, como en el caso de la pistola. Consejo, utiliza articulaciones giratorias con válvula, para un mejor acabado y mayor comodidad. Las articulaciones giratorias tienen dos ventajas. Puedes colocar la articulación en varias posiciones, para mantener siempre un ángulo de 90 grados respecto a la pared. Esto te proporcionará un mejor acabado, ya que el abanico de pulverización es más homogéneo. Como segunda ventaja, retendrá la pintura sobrante que queda en la lanza. Por tanto, al volver a utilizarla, no saldrá ese sobrante acumulado. Te explicaremos su funcionamiento más detalladamente en otro vídeo. Bueno amigos, espero que este vídeo les haya servido de ayuda. A continuación podrán ver también algunos vídeos relacionados con el tema, y si tienen cualquier otra duda, no duden en contactar con nosotros, a través de nuestro teléfono, de nuestro correo electrónico, o de nuestras redes sociales, o dejar un comentario. ¡Hasta luego!